¿Está viva? Un aterrador encuentro con el pasado. Chica, esto te va a sonar medio descabellado, pero... ¿Estás segura que Claudia ya no se está muerta? Que la dejará al descubierto. Me estás asustando, Mike. ¿A qué viene tanta pregunta? Francesca, creo que la vi. No te pierdas. Al fondo, hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Vas a arruinar mi plan, Mike. No lo voy a permitir.